¿Qué le pareció a la clase? Bárbara, muy bien explicada, la entendí perfectamente. El profesor nos explica con muchos detalles, lo cual no nos cuesta aprender. ¿Cómo se llevaba antes con las computadoras? Bien, bien, bien. Tengo Nobu, tengo tablet, la manejo. Pero hay detalles que no lo sé, por eso vengo. ¿Qué le parece aprender? ¿Qué le parece incluirse en este mundo de las computadoras un poco más? Yo pienso que lo más lindo que nos puede suceder es que a esta edad podamos aprender lo que es una computadora y manejar una computadora. Muy bien, interesante, sí, la verdad que entrar en el mundo de la computación es todo un misterio y tenemos que adaptarnos. Le tenía un poquito de miedo, ¿no? Antes. Bastante, bastante. Es un bicho raro para mí. ¿Y qué le parece con las clases? ¿Se va haciendo un poco más sencillo? No, tenemos unos profesores buenísimos, muy didáctica la clase y aparte mucha paciencia porque somos toda gente grande, así que todo bien. Una vez que sepa manejar, ¿qué es lo primero que quiere hacer? ¿Qué quiere buscar? Y bueno, conectarme con la familia porque tengo familia en el exterior y otros que viven acá lejos, con mi hija que vive en el centro, con los más conectados con todo, con el mundo. Muy bueno, muy bueno los profesores, explica muy bien que nosotros ya somos grandes, nos cuesta, pero hay muy buena propuesta del señor intendente que nos da esta posibilidad también. ¿Es difícil manejar la computadora como se pensaba? No, no es tan difícil porque lo explican tan fácil, tan bien, que uno parece una cosa imposible de acceder, ¿no? Y bueno, es como el celular, nos cuesta un poco esto, pero bárbaro, bárbaro. ¿Qué es lo primero que quiere hacer? ¿Comunicarse con algún familiar? ¿Buscar algo? Exactamente, con los hijos que tenemos lejos, los primos, es un medio de comunicación mejor que el teléfono. La verdad que estoy muy contento porque estoy aprendiendo muy fácilmente con los profesores que tenemos y lo veo muy, muy, muy bien. Otra cosa no puedo decir. ¿Alguna vez se había animado a usar así, de esta forma, la computadora? No, no, es la primera vez y me parece fácil, por la forma de los profesores que me enseñan. Una vez que ya tengo un poco más de práctica, ¿qué es lo que quiere hacer en internet con la computadora? Sí, lo que a mí me interesa es aprender a grabar el pendrive, aprender a meter las fotos para poder mostrárselo a la familia, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo vienen las clases? Me cuesta, nunca había visto, y me cuesta mucho. ¿Pero de a poco se va ubicando? Sí, 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 sí. O sea, me olvido, ¿viste? De un día para otro me olvido. Pero de a poquito, ya un poquito más que la clase pasada, aprendí.